17 es martes y como todos los martes aquí está René Delgado. René, ¿cómo estás? Bien, Pascal, ahí viendo tu edición del noticiario francamente muy movida. Y bueno, desde luego el tema del día yo creo que va a ser finalmente el acuerdo en cuanto al T-MEC, que ya con el visto bueno de los demócratas como está ocurriendo ahorita pareciera ser punto solucionado. Pero, Pascal, quería yo subrayar cómo los legisladores quieren cerrar este próximo jueves, el Día de la Virgen de Guadalupe, el periodo ordinario de sesiones. Por lo que en las próximas 48 horas, contándolas a partir del día de hoy o si se quieren 72, van a entrar al quehacer legislativo múltiples asuntos importantes y aun cuando ya todo el espíritu navideño pareciera embargar los asuntos fuertes, creo que hay que prestarle atención. En el Senado de la República, Pascal, aparte de pretender sacar adelante la ley que prohíbe la condonación del pago de impuestos, hay pendientes varios nombramientos relacionados con el área de justicia, con el área naturalmente del combate a la corrupción, que son principales en esos dos campos y en torno a los cuales no hay un pleno acuerdo. Falta por nombrar, y se quiere hacer entre hoy, mañana y pasado, al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas, donde no se ha logrado un acuerdo y asimismo a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, que siendo un tema principal de la actual administración, pareciera ser que del interés sobre la base de los términos que el propio gobierno ha establecido y no necesariamente los que establece el sistema. Y, desde luego, falta por señalar a los participantes en el Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República, que está operando con ese consejo. Entonces, eso es en cuanto al Senado se refiere. No digo que sean todos los asuntos, pero son los cuatro, me parece, destacables. Y en la Cámara de Diputados se van a tratar, ahí sí, varias iniciativas de ley bastante importantes. De nuevo, no son las únicas, pero sí me parecen centrales. Hay cuando menos tres iniciativas clave, me parecen. Por un lado, la iniciativa de la ley de amnistía, que sería en favor de los primos delincuentes, en favor de aquellos que hayan cultivado, traficado, comerciado drogas a causa de presiones o del propio crimen o de índole social. Naturalmente, las mujeres que hubieran practicado el aborto, que es una ley que yo creo que en la escala federal no tendrá un efecto mayor, pero en la escala estatal sí, porque ahí sí realmente es donde se concentran ese tipo de delitos que serían ahora perdonados. Segunda iniciativa importante, Pascal, la que establece como autoridad en la Marina Mercante a la Secretaría de Marina, que para opinión de algunos va a provocar la militarización por el lado de la Marina, de la administración, el control y la actividad en los puertos. Esa iniciativa me parece que es importante y es una suerte de empoderamiento de la propia Secretaría de Marina, que venía perdiendo cierta fuerza o presencia frente al ejército. Está pues esa iniciativa que se habrá de sacar en esos tres días, y donde sólo hay 11 países que tienen ese tipo de administración militarizada de la Marina Mercante, y de eso no se trata de regímenes democráticos. La tercera iniciativa, que para mí es central, Pascal, es la que plantea reducir, es una reforma de carácter constitucional, que plantea reducir al 50% las prerrogativas que reciben los partidos políticos. No hay acuerdo, tampoco hay acuerdo, y realmente el asunto no sólo responde al interés de Morena, sino también constituye un reclamo ciudadano que se ha visto frustrado por años. No hay acuerdo, y creo que sí sería importante, primero, porque todos los sectores han puesto, o bien porque han sido recortados, o porque han sido reducidos, pero los partidos no han tenido un solo gesto con el resto de las instituciones, de las entidades, de los ciudadanos, en apretarse el cinturón. Segunda razón por la cual es importante el asunto, Pascal, porque el costo del financiamiento de los partidos políticos no ha sido freno para que deje de ingresar dinero sucio a las campañas políticas, y si en cambio, y esta es la tercera razón, si en cambio ha provocado o ensanchado la distancia entre los partidos y la ciudadanía, en la medida en que los partidos tienen asegurada la sobrevivencia económica, pues se han instalado auténticos cúpulas que por un lado disminuyen a su militancia y desde luego desconocen a la propia ciudadanía cuando no se trata de un periodo electoral. De esta suerte, Pascal, todo esto y no solo esto se habrá de resolver entre hoy, mañana y pasado, e incluso ahora preguntaba con la informada Vero qué era, si iba a ir o no hoy Rosario Robles, que sería no tema tan importante, pero sí escandaloso, cuando menos el que tuviera que comparecer en lo que sería su virtual desafuerzo. Un juicio político. Entonces, digo, hay que ver no solo lo que está pasando con el T-Mex, Sí, hay otros temas legislativos y el cierre que está muy intenso, casi tan intenso como el día de hoy, querido René. Así es, Pascal. Te agradezco mucho. Sabía quien te agradece. René Delgado, lo puede usted escuchar martes y jueves en este espacio para Fortuna Nuestra. Y...